¿Qué es la vida de la humanidad? Que viva su vida al límite, que viva al máximo siempre y que nunca se arrepienta de nada. Nadie es tan importante como creemos, al final hay que hacer lo que se nos antoja y lo que tenemos ganas. Que haga lo que realmente le llena y lo que lo hace sentir pleno y no lo que la sociedad o los demás le digan que haga. Que luche por lo que quiera, que siempre busque sus sueños y sus metas y que deje todo ahí.